Efectivamente la justicia brasilera tarda, pero ha actuado y ha ordenado la liberación de la señora Celia Castedo para que se pueda defender dentro del territorio boliviano. Recordemos y la ciudadanía tiene que saber que no fue ni el tribunal ni la fiscalía que no demostró interés del territorio boliviano, sino que esa orden de traición que pesaba en su contra no tenía sentido, tomando en cuenta que la señora Celia Castedo ya se había sometido al proceso penal acá en Bolivia. Es más, había solicitado purga de rebeldía y ya estábamos con autoapertura de juicio, incluso con audiencia de medidas cautelares. Y sin embargo, por un error jurídico, el país vecino de Brasil no lo remitía a la señora Celia al territorio boliviano para que la misma pueda asumir su defensa dentro de este hecho. Sí, efectivamente en las próximas horas va a retornar a Bolivia y se va a presentar en el tribunal que corresponde para que pueda hacer uso de su derecho a la defensa, como decimos, y continuar con el presente proceso. Ese proceso se encuentra notificada a las partes con la acusación del Ministerio Público para que puedan presentar su acusación particular y de ese modo también la señora Celia presente sus pruebas de descargo y se señale a autoapertura de juicio. Bueno, la señora Celia Castedo está dentro del proceso penal que sigue la Fiscalía contra varios sujetos procesales por los delitos de accidentes aéreos y una serie de hechos más, como el cumplimiento de deberes y otros que están. Son varios delitos que busca la Fiscalía. Bueno, la señora Celia Castedo no tenía la responsabilidad, incluso el informe emitido por el país vecino de Colombia, el cual establece con claridad que la señora Celia Castedo no tiene ninguna responsabilidad. ¿Esto por qué? Porque los manuales de funciones no le daban la responsabilidad a ella de autorizar o no la salida del vuelo de la MIA, que el año 2016 tuvo el accidente que cobró la vida de varios jugadores de fútbol.